¿Cuál es el impacto que tendrá en nuestra provincia? Buenas tardes, ¿cómo les va? En el año 19-20 exportamos reina a Francia, específicamente, era la primera cabaña de la provincia de Entre Ríos que exportábamos a la Unión Europea y bueno, en esa oportunidad sí pagamos el derecho de exportación de abejas reinas específicamente. Nos comentaba que las exportaciones que realizan concretamente ahora es a Francia, ¿a dónde más, por ejemplo? Hemos importado a los países latinoamericanos y estamos trabajando con el INTA y con la gente del gobierno nacional para poder tener nueva apertura de mercado en cuanto a la reina fecundada específicamente. Esta decisión en parte se toma para mejorar el rendimiento, la competitividad concretamente de nuestras industrias. ¿Ustedes cómo venían trabajando hasta este momento y cómo creen que va a impactar en un futuro próximo esta decisión en cuanto a la producción? En cuanto a la producción quería conocer muy importante porque esto tiene que ver mucho con achicar un poco todo lo que tiene que ver con los gastos de exportación, específicamente con los gastos de exportación. Nosotros hoy para que nos convenga exportar material vivo a la Unión Europea o a los países latinoamericanos, el costo más grande eran unos son los impuestos, otros son el transporte aéreo que es carísimo. Para que ustedes tengan en cuenta, nosotros para que nos convenga vender hoy a la Unión Europea, tenemos que vender como mínimo entre 400 y 500 reinas fecundadas por viajes para que más o menos nos convenga hacer el trabajo económico, ¿no es cierto? ¿Y se llegan a esos niveles? Hemos llegado a esos niveles, lo que pasa es que hoy en día con esta pandemia que hemos tenido, hemos tenido pedidos para poder exportar el año pasado y ahora, pero lamentablemente no lo hemos podido lograr porque el transporte aéreo sabemos todas las condiciones que está y no lo hemos podido hacer. Pero las expectativas son bastante grandes y más pensando hoy en este porcentaje que es el que sacó de los derechos de exportación de aéreas reyes. ¿Se ha comunicado con otros productores, tal vez de otros sectores, luego de que se dio a conocer esta medida? ¿Qué es lo que pudieron comentar al respecto? Y yo estoy muy satisfecho, nosotros integramos la Asociación de Cabañas Apícolas de Material Vivo certificado a nivel nacional, integramos la asociación 12 cabañas de 7 provincias de nuestro país y generalmente para hacer alguna aportación de una magnitud de un pedido grande de reina, por decirte entre 500, 600, 700 reinas fecundadas, los aportes los hacemos entre las distintas cabañas para poder cumplir con esas obligaciones. Clos, me gustaría también que nos cuente cómo ha impactado este año y medio en plena pandemia la producción de ustedes. Y la producción específicamente, o sea, el mayor problema que tuvimos fue en el transporte. Nosotros tenemos muchos clientes en la provincia y comercializamos en todo el país, pero lamentablemente hemos tenido que aumentar los costos en el sentido de que nosotros nos poníamos de acuerdo con aquellos productores que nos compraban las reinas fecundadas y hacíamos un intermedio de viaje, o sea, ellos hacían un tramo y nosotros con nuestra propia movilidad hacíamos ese otro tramo. Cuando antes nosotros las enviábamos por un colectivo o por algún otro transporte, por un puerta a puerta o lo hacíamos a través de correos. O sea, concretamente la producción en sí no estuvo afectada en este año y medio, sino si el transporte. Exactamente, sí, la producción se siguió prácticamente con las mismas expectativas que veníamos trayendo. Lo único que afectó fue el traslado del material vivo desde un lugar de nuestra cabaña a distintos lugares del país. Nada más, pero se cumplió porque nosotros pusimos nuestra propia movilidad cuando antes lo que hacíamos era contratar un correo para que hiciera ese trabajo. Bien, Clos, le agradecemos por su tiempo y por toda la información que nos ha brindado. Hasta un próximo contacto. Muchas gracias. Hasta luego.